Eso tiene que salir, que se escuche las prendas Cheque hace todas las prendas, cheque hace todas las prendas Que tú quieres bicho, toma bibu en provecho Te gusta el dinero, mis pacas llegan al techo Tu ex se pone bruto, le dame un headshot Ando con el gringo y los diablos metiendo prechos Dior en los zapatos, I be steppin different Te dame un fuletazo, si tú te mueves suspicious Diamantes en mi rolli, diamantes en mi chori Te noto perdido, cabrón, te parece a Dottie El que sabe, sabe que el gringo está rompiendo Cero blete dice, tienen miedo, yo la entiendo Sigan tirando, hate me importa un bicho, no me ofendo Me clavo a su puta y me gritan como Kendo Ando bien burlao, mi outfit cuesta más que un carro Siempre con la key porque los ups me están seteando Brizzy walk baby, caminando con el palo Rit walk baby, al piquete no le bajo Yo rezo, pero los diablos se mantienen en contacto No cargo con pistolas, mi brother tiene el Draco Tu puta me dijo que a ellas le gustan los cacos Dime que se siente, que el gringo la pongo en cuatro Bitch, I'm always dripping, I leave photos when I walk Triple on my jeans, looking like I spill some water Yo no hablo, me la solo money when I talk Yo si soy un caco, cabrón, I don't give a fuck Hey man, we just have a bro with this shit, man Cabrón, una puta me está llamando D-Claim Este cabrón Que tú quieres bicho, toma a B-Boo en provecho Te gusta el dinero, mis pacas llegan al techo Tu ex se pone bruto, le dame un headshot Ando con el gringo y los diablos metiendo precho El Dion en los zapatos, I be stepping different Te dame un fuletazo, si tú te mueves suspicious Diamantes en mis rollies, diamantes en mis shorties Te noto perdido, cabrón, te parece a Dory Walking in balicis, I be stepping different Te dame un fuletazo, con my trigger finger itching Pull up with a footy, gritando fue la poli Te noto perdido, cabrón, te parece a Dory El gringo vive puta Mera pirobleta Háblate, háblate Habla de KVD Dime Yare, ya sabes como es El caro, cabrón, es Perlí Nadie me ha oído, a dime Antony A raíz me viene el demon Los diablos Dior en los zapatos La vista es el tío, eso haga el cabrón Bavila Bavila Bavila